Señor Víctor Mesa, jefe de carreteras, muy buenos días, quisiéramos saber cómo ocurrieron estos hechos, lo escuchamos. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, como ustedes vienen informando, aproximadamente a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada del día de hoy, en un vehículo de la empresa de transporte Guadalupe, de placa B760, que venía de la ciudad de Guadalupe con dirección a Lima, que está transportando, según información de la empresa, 66 pasajeros en su interior, es un bus de dos pisos, ha sufrido una volcadura, un desquisto con volcadura en esta zona. Producto de ello han resultado aproximadamente 25 personas heridas, esas personas han sido trasladadas inicialmente a hospitales de Matucana y Chorzica, luego han sido trasladados, se acuerda a la gravedad, con dirección a Lima, otro tanto de ellos. Hasta el momento la Policía Nacional viene realizando labores de búsqueda y de rescate en el interior de Londres. Hemos logrado recuperar 5 cadáveres, 5 personas, y en el interior se observan por lo menos 3 personas más. Vale decir que sumarían hasta el momento por lo menos 8 personas fallecidas. Esas personas, algunas han sido identificadas y dos todavía permanecen como no identificadas, ¿no?, como MN. Coronel. Nosotros venimos realizando actividades, desarrollando trabajos de la especialidad. Esperamos que, sabemos en los momentos por los que las personas están pasando, todos desean saber las situaciones de sus familiares. Nosotros estamos realizando reportes en desarrollo, como ustedes lo dicen, a la División de Protección de Carreteras. Si desean obtener alguna información adicional, porque yo sé que por este medio es un poco difícil, llamen a la línea 110, 110, nosotros estamos enviando esos reportes en este momento a la Central de Emergencia de la Policía Nacional, con el nombre de algunas personas que han sido ya trasladadas, con el nombre de tres personas que se han sido identificadas de los fallecidos. Ellos, se los noven, el nombre son la señora Martina Garay Usiriano, de 64 años, y José Antonio Rojas Najera. Ellos han sido identificados tres personas. ¿Como fallecidos? Dos de ellas, de sexo femenino y un varón, que aparecen como MN. Coronel, reitérenos, por favor, los nombres de las personas fallecidas que han podido identificar hasta el momento. ¿Qué han podido ser identificadas? Tenemos a la persona de Martina Goray Usiriano, de 64 años, y José Antonio Rojas Najera. Coronel, es una noticia lamentable, porque hace minutos estábamos en comunicación con la familia justamente de la señora Martina, que estaban muy preocupados, no sabían de su paradero, y usted lo acaba de confirmar, esta señora de 50 años, según nos indicó su familiar, ha perdido la vida en este accidente, como usted indicaba, tras el despiste de este bus, es una noticia de último minuto, que lamentablemente vamos a reportarle a la familia, que está con nuestro compañero Marcos Matías. Marcos, ¿acabas de escuchar la información? Sí, durísimo, durísimo lo que nos ha tocado reportar el día de hoy. Lamentablemente, pues, hemos estado justamente acá y están un poco conmocionados con la noticia. Están procediendo ahora a avisar al sobrino para que empiecen a hacer todos los clientes correspondientes, ¿no? Muy complicado, ¿no? Muy complicado tener que reportar esta mala noticia. Entendemos perfectamente el dolor que están atravesando los familiares en este momento, queremos agradecerles a ellos por haberse acercado, y también le agradecemos al Coronel Mesa, entendemos que hay mucho trabajo por hacer por delante todavía, más adelante tendremos más detalles de este terrible accidente, tenemos que hacer una pausa y regresamos.